no no tenemos nada esto es un señor no se puede no me parece no me parece polémico entonces callo entonces callo cual no le diga si no me traje el error lo está cometiendo 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 los derechos de estudios tienen los derechos de la gente están violando los derechos de los estudios están violando los derechos de los niños están violando los derechos de los niños esto es un error no puede tocar los niños no se corran no se corran háganse ahí no se corran de trabajo grávenlo No, a los alumnos parece que les va a tocar a Pablo.